Guido Pizarro, Lyschnowski, viene en busca de ese balón y el que lo persigue es... Franco Di Santo, sigue Lyschnowski, ahora es el capitán, Guido Pizarro, Javier Aquino. El balón que vino bastante elevado, pasado, pasó, sí, ese balón y vino Raymundo Fulgencio en busca de esa pelota, se va a meter al área. Ya pisó el área y ahora sacó un centro que vino muy pasado, la chilena que vino abajo, ¡gol! ¡Gol! ¡No! ¡Si no ha levantado la bandera! ¡No puede ser, Don Diego! ¡No puede ser! ¡Se demoraron un siglo! Y bueno, se estaban mirando, estaban confirmando, finalmente se levanta la bandera. Yo creo que estaban fuera de juego, Luis. La única duda que tengo es el jugador este de Tijuana aquí abajo, en la imagen. Pero creo que sí, que está Bigón en posición adelantada. Gobea era el que tal vez dudé en algún momento que pudiera estar habilitándolo, pero efectivamente no lo estaba. No puede ser, Farías, Toño, que se demoren un siglo, viendo la jugada que está adelantado para levantar la bandera. Sí, porque mira, yo entiendo que esperes a que concluya la jugada para señalarla y luego que se revise o no se revise. Pero aquí anotaron, se tardaron y después la marcó. No sé si recibió alguna otra observación el asistente para levantar la bandera. Y mira, aquí la está checando el bar. La siguen revisando porque creo que no era tan clara como se pensaba de principio. De principio se veía tan claro el fuera de lugar que hasta los mismos jugadores lo marcaron antes que los árbitros. Tigres no lo celebró y Tijuana no lo lamentó. Ya con la repetición nos damos cuenta que el primer jugador que en la línea defensiva que es Ismael Gobea está muy cerrado con Juan Pablo Bigón. Pero para mí es posición adelantada. Hay un desvío también en un defensor, pero para mí fuera de lugar. Claro, medio cuarto.